Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la Paz, que el Espíritu Santo venga a traer esta paz dentro de su vida, dentro de usted, en su alma y a través de usted traiga a las demás almas en su convivir social, familiar. A mí me gustaría de compartir con ustedes un pensamiento bíblico, que además, un pensamiento que Dios dio para Salomón. Salomón, usted conoce bien, fue el hombre más rico de la faz de la tierra, fue el hombre que no le faltó absolutamente nada, nada en su vida, nada. Ahora, todo lo que sus ojos querían, él satisfacía, no hubo ni una cosa siquiera que sus ojos hayan visto que no tuviese para él, que no consumiese, digamos así. Entonces, se puede imaginar cómo era Salomón. Aún así, con todo lo que él tenía, con todo lo que él tenía, aún así, él pecó contra Dios, él se indignó contra Dios, digamos así. Y él, ya, en su vejez, él se convirtió, él dice las siguientes palabras. Todo esto vi en los días de mi vanidad. Quiere decir, a pesar de ser lo que era el más poderoso, no había nadie más poderoso, más sabio, no había nadie más que pudiese realizar todo lo que sus ojos deseaban que Salomón. Salomón era como Adán y Eva, digamos, tenía todo, no le faltaba nada, no le faltaba absolutamente nada. Él tenía de lo bueno y de lo mejor, porque no había pecado. Pero después que el pecado fue engendrado, vino la muerte. Antes de haber pecado, el hombre vivía, digamos así, vivía en toda su gloria, aquí en la tierra. No había pobreza, no había miseria, injusticia, crueldad, envidia, nada de esto. Todo era perfecto, hasta los animales eran perfectos. Le hacían compañía a Adán y a Eva. No había ferocidad, no había maldad, pero vamos a hacer qué. Las personas piensan naturalmente, si yo tuviese dinero voy a ser feliz. No, de ninguna manera. Salomón dice que mucho más, mientras más la persona tiene, más problemas recibe. ¿Usted sabía de esto? Pero, en su sabiduría, él decía, él dice, cuanto más la persona tiene, más ella va a sufrir, más va a angustiar su alma. Pero él dice así, en el texto que yo encontré y me gustaría que usted sepa, todo esto vi en los días de mi juventud. Dos puntos, que fue lo que él vio en los días de la vanidad, mejor. Todo esto vi en los días de mi vanidad, concuspicencia, soberbia de la vida, concuspicencia de los ojos, concuspicencia de la carne, etc. Todo esto vi en los días de mi vanidad. Hay justo que perece en su justicia, sufre en su justicia. Y hay impío que prolonga sus días en su maldad. Él vio esto, él observó que había justos que perecían en su justicia, así como había impíos que prolongaban sus días en su crueldad. Y esto, obviamente, usted ha de pensar que es una injusticia. Si Dios es justo, ¿cómo es que deja suceder esto? El justo perece en su justicia. Salomón dice que hay justo. No quiere decir que el justo perece en su justicia. Dice que hay justos que perecen en sus justicias, así como también hay impíos que perecen, que prolongan sus días de su maldad. Es una injusticia. Pero él vio esto. Él vio esta discrepancia en su época. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, que Dios nos ha dado las tribulaciones. Dios nos ha dado las tribulaciones. Porque las tribulaciones, para quien vive en la fe, las tribulaciones son bendiciones. Pero quien no vive en la fe, quien no conoce a Dios en las tribulaciones, es un infierno. Entonces, usted va a entender aquí por qué es que Dios permite las tribulaciones. Porque es que Él permite las tribulaciones, quiera usted esté pasando en este exacto momento, en este exacto instante, sea que usted esté pasando una tribulación. Todos, todos nosotros pasamos por tempestades. Yo les digo para ustedes, los días que yo tuve más, me quedé más envuelto. Estaba en una luna de miel con Dios. Fueron los días atribulados. Paradójicamente, esta es una realidad. Porque cuando uno está en la tribulación, uno tiene la mente inclinada. Pero cuando uno no tiene tribulaciones, uno está nadando, está yendo muy bien, uno se relaja. Y ahí es que está el problema. Cuando el diablo fue a hablar con Eva, él escogió un momento en cual ella estaba sola. No, cuando ella estaba junto con Adán. Él esperó que Eva quedase sola. Porque sola sería más fácil. Y fue lo que sucedió. Entonces, amiga, amigo, a veces cuando uno está relajado, ahí es que está el peligro, vive el peligro. Porque las ideas, los pensamientos, las imaginaciones comienzan a venir, viene a soplar el infierno. Y normalmente la persona acaba entregándose. Vea solo. Porque es que yo he dicho, digo, que la Biblia enseña que las tribulaciones son bendiciones. Que usted debe aprovecharlas. Especialmente ahora. Usted no sabe lo que está pasando conmigo. Pero ya pasé muchas, muchas, y ni por eso he muerto. Ni por eso yo dejé mi fe. Mire solamente. El apóstol Pablo, vamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, él escribe para los cristianos romanos. Aquellos cristianos recién convertidos en la época de los emperadores. Especialmente Nero. Uno de los Neros, él dice así, para aquellos cristianos que habían tenido experiencias con el Señor Jesús, habían tenido un encuentro con el Señor Jesús, él les dice así. Presta atención, amiga, amigo. Allí en el capítulo 5 de la carta a los romanos, a la iglesia de Roma. Habiendo sido, pues, justificados por la fe. Pablo está diciendo que, ¿cuántos somos justificados por la fe? Que fue lo que sucedió con los cristianos romanos, que sucede con todos nosotros. Habiendo sido, pues, justificados por la fe. Justificados por la fe significa amiga, amigo. Que la persona fue perdonada por su fe en el Señor Jesucristo. Ella estaba perdida en sus delitos y pecados. Ella estaba muerta para Dios. Ella estaba muerta, separada de Dios. Pero oyó la palabra de Dios y atendió a las palabras de Dios y entregó su vida para Jesús. Creyó en el Señor Jesús. Se arrepintió de sus pecados. Fue bautizada en las aguas. Recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ella fue justificada delante de Dios. Sus pecados desaparecieron. Fueron borrados, borrados. Ella estaba limpia porque estaba justificada. Absuelta. Absuelta por el propio Dios. Esto, cuando sucede, dice aquí. Tenemos paz con Dios. Cuando nosotros somos justificados por la fe en el Señor Jesús, no es por la frecuencia en la iglesia. No es por la religiosidad de nuestra parte. Muchos, mucho menos por las obras de caridad. No, nosotros somos justos delante de Dios por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Creemos que el sacrificio de Él fue válido para nosotros cuando asumimos nuestra fe en el Señor que murió por nosotros. Murió sin pecado para poder cargar nuestros pecados, para poder quitar nuestros pecados, borrar nuestros pecados. Él tuvo que asumir mi pecado para que yo pudiese ser justo delante de Dios. Porque nadie era justo delante de Dios. Todos los seres humanos nacemos en injusticia. Todos pecamos. Todos pecaron. La Biblia habla que, como por el hombre entró el pecado en el mundo, también por causa de este pecado entró la muerte, la separación de Dios. Así también la muerte pasó para todos los hombres. Por eso todos pecaron. Por eso todos precisan de esta fe en el Señor Jesús para tener sus pecados perdonados, para ser justos delante de Dios. Dios es el juez de los jueces, Señor de los señores. Para que usted sea justificada delante de Él, alguien pagó el precio por sus pecados. Fue Jesús. Si usted cree en el Señor Jesús, cuando la persona cree en el Señor Jesús, de verdad, con sinceridad, no de media boca, no porque frecuenta la iglesia, no es porque fue bautizada en las aguas que tuvo sus pecados justificados. No. Porque murió para el mundo. Murió para las concupiscencias de este mundo, las concupiscencias de la carne, de los ojos, para la soberbia, para las vanidades de este mundo. Cuando una persona verdaderamente asume, asume una creencia, una fe, un compromiso, una alianza, un casamiento con el Señor Jesús, entonces ella es justificada. y entonces siendo justificado por la fe, no por las buenas obras, sino por la fe. Habiendo sido, pues, justificado por la fe, vemos y tenemos paz en Dios. tenemos paz con Dios, con nuestro Señor, Jesucristo. Entonces la persona dice así, yo soy cristiana, cristiano de la iglesia A, B o C, yo pertenezco, yo soy miembro, obrera, obrero, soy pastor, soy un obispo, soy un obispo, soy un miembro antiguo en mi iglesia, pero si usted no tiene paz, entonces usted no fue justificado, usted aún está en pecado, usted aún está perdida en sus delitos y pecados, o sea, usted aún está muerta para Dios, porque no fue justificada. La justificación solamente sucede cuando hay una fe sólida, concreta, palpable, visible, cuando la persona tiene una fe en el Señor Jesucristo de acuerdo con lo que está escrito, una fe práctica. Entonces ella tiene paz con Dios. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella tiene paz con Dios por causa de que aquella persona tuvo fe, la de entregar su vida. Por eso, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. quien tiene esta paz interior igual, con certeza, con certeza va a tener problemas del lado de afuera que son las persecuciones, son los odios, las envidias, el dolor de cuerpo que muchas veces la persona tiene por causa de usted tener paz con Dios, de ser feliz. Usted es feliz, usted es feliz. Aunque su marido, su mujer, sus hijos, sus padres, sus seres más queridos no sean felices, usted es feliz. ¡Qué cosa gloriosa! Es muy fuerte esto. Entonces, preste atención, esto es muy glorioso. Nosotros tenemos paz con Dios, con el Padre, por causa de creer, por tener nuestra fe viva, actuante, práctica. En el Señor Jesucristo, y es claro, quien no cree en el Hijo, cómo el Padre va a justificarlo, cómo el Padre va a absorber. No hay cómo. Usted sería capaz de que una persona golpee la puerta y le diga así, señora fulana, señor fulano, yo he venido aquí en el nombre de su hijo, de su hija, yo quiero que usted me ayude y me dice un plato de comida, yo le diría, yo le preguntaría, usted sería capaz de agarrar, no, porque vino en el nombre de su hijo, de su hija, usted, claro, claro, inmediatamente, usted va a atender a esa persona, pero, si la persona viene por ella misma, sola, moribunda, cualquiera que golpea la puerta, dé un plato de comida, usted puede darle, usted puede no darle, usted puede quedar con miedo, mirarle en, por ahí, por el agujerito de la puerta y verificar que no es un conocido y ni abrirle la puerta, pero, si usted es una persona de Dios, usted con certeza va a entender si alguien golpea su puerta, decir, fulana, doña fulana, señor ciclano, su hijo, venga el nombre de su hijo, fulano, venga, doña María, etcétera, usted inmediatamente va a atender a esta persona, no es verdad, lo mismo sucede con Jesús o con las personas que creen en el Señor Jesús, nosotros somos juntos delante de Dios por la fe en el Señor Jesús, usted estando en Jesús, casándose con Jesús, siendo uno con el Señor Jesús, entonces, usted vive en la fe y consecuentemente usted tiene la paz de Dios, ahí usted vive muy bien dentro de sí, su alma está en paz, no hay ansiedad, no hay preocupación o preocupaciones que hagan le hagan a usted perder el sueño, nada de eso, no hay aquel temor, usted no pierde su paz, porque usted está con nuestro Señor Jesucristo, está en Jesús y quien está en Jesús nueva criatura es, nueva criatura es, el pasado murió, quien está en paz, Jesús es la paz, entonces, el texto es interesante, a mí me gusta este texto, mucho, pero mucho, ahí dice, habiendo sido pues, justificados por la fe, fe sincera, tenemos paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por el cual, o sea, decimos, a través del Señor Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, quiere decir, nosotros tenemos entrada por la fe en esta gracia, en cualquier momento del día, de la noche, cualquier situación, usted tiene entrada en la presencia de Dios, porque las puertas o la puerta del trono del Altísimo está siempre abierta para los hijos, usted puede hablar con Él, sea en el trabajo, en la iglesia, en la calle, manejando, en el momento de peligro, en cualquier momento que usted estuviese, Él está, usted puede entrar en la presencia de Él, ahí dice, Él dice, y nos gloriamos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, quiere decir, si usted vive por la fe en el Señor Jesús, usted tiene paz con Dios, y usted vive en esta gracia, usted vive y es de gracia, es un favor que Dios hace con nosotros, porque nosotros creemos en el Señor, Hijo de Él, el Señor Jesucristo, pero no solamente en esto, Él dice así, y nos gloriamos, mire solamente, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿qué es la esperanza de la gloria de Dios? La esperanza de la gloria de Dios es la esperanza que usted sabe, voy a explicarle mejor, usted que se está para casar, está por casarse, está preparando, es joven, es una joven, usted está preparándose para su casamiento, usted obviamente se queda con aquella esperanza, aquella expectativa gloriosa de un día encontrarse con su novia, con su novio o con su futuro compañero, compañera, ahí usted se queda feliz solo en pensar en aquel día, yo ahora pienso en el día de mi casamiento, antes del día de mi casamiento, caramba, eso lo deja para otro día, pero es glorioso, ahora imagínese la felicidad de un día usted, usted cargar con usted la esperanza de un día estar delante de la gloria de Dios, delante de la gloria excelsa de Dios, entonces nosotros vivimos por la fe en el Señor Jesús somos justificados, esta justificación quiere decir nos trae paz, tenemos paz con Dios, entonces vivimos en esta paz, los problemas que enfrentamos, las luchas, las dificultades, en fin, las tribulaciones no son nada delante de esta permanente paz, que hay permanentemente dentro de nosotros, porque esta paz nos da la certeza absoluta, la convicción de que tarde o temprano nosotros nos vamos a encontrar con la gloria de Dios, vamos a verlo rostro a rostro y ahí es solo correr para el abrazo, dicen por ahí, nos gloriamos de la esperanza, nos gloriamos o el muchacho o la muchacha que se va a casar son jóvenes que aún no tuvieron, no saben qué es el casamiento, entonces ellos se quedan con aquellas ansias, con aquella esperanza, con aquel entusiasmo, lo que sucedió conmigo de un día llegar, un día fue sábado, llegar y encontrarme con Esther allí en el altar, caramba, compartir, disfrutar esta esperanza sabiendo cuántas horas, minutos, hasta que llegó el día y cuando llegó el día yo no puedo dejar de hablar esto, tengo que explicar bien, esto aquí retrata bien esta situación aquí, yo quedé tan feliz, yo fui el novio digamos así más feliz de la faz de la tierra y yo me reía en todo momento, yo me sonreía, yo estaba estaba muy feliz y todo el mundo notó esto y Esther ella se quedó hasta sin gracia porque ella estaba tan porque aquella esperanza de todo todo el momento de soltero estaba, estaba ahí ahora conmigo yo sería de ella, ella sería mía para siempre estaríamos juntos por toda la vida aquí en la tierra en esta esperanza de un día estar con el Señor por toda la eternidad sirviendo al Señor personalmente sirviendo la gloria del Altísimo viendo la gloria del Altísimo ya pensó mi amiga por eso es que Pablo habló para mí morir es lucro y para mí también si yo pudiese ahora ya iría muy feliz muy feliz porque este mundo no tiene nada para dar nada para presentar solo tiene para quitar para intentar quitar nuestra paz nuestro sosiego etcétera 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 pero cuando uno vive en paz con Dios uno tiene esta seguridad uno tiene esta convicción uno es fuerte para enfrentar las tribulaciones las luchas los desafíos y es muy bueno estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza en la esperanza uno no ve la esperanza uno sabe uno cree en la esperanza de la gloria de Dios y no solamente esto no es solo esto no ya es suficiente pero no es solamente esto no él dice así sino también nos gloriamos en las tribulaciones también nos gloriamos en las tribulaciones o sea no nos gloriamos apenas en aquel futuro eterno de la gloria de Dios de llegar delante del rostro de Dios el creador nuestro eterno padre sino también nos gloriamos en las tribulaciones mañana vamos a hablar más a este respecto usted debe agarrar su biblia y leer leer estos primeros cinco versículos capítulo cinco romanos capítulo cinco versículo uno hasta el cinco lea no lea corriendo no no intente leer como si estuviese leyendo un libro de romance o de aventura y usted quiere saber ya el final no no haga eso la palabra de Dios solo tiene que saborear cada hasta las comas usted tiene que dar una pausa porque es muy glorioso es un alimento sólido para su alma y tengo seguridad que su alma quedará en paz cuando lea este texto romanos capítulo cinco del uno al cinco lea estos cinco versículos que es sobre esto que nosotros vamos a estar hablando mañana que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús amén